Pero los amores de luces cortas, podríamos llamarlos así. Amores de luces cortas. Hay amores de luces largas y hay amores de luces cortas. ¿Qué es un amor de luces cortas? Un amor a distancia, un amor virtual. ¿Tosieron? Tanto el amor a distancia como el amor virtual se convierte en tóxico de acuerdo al tiempo que dure. Por supuesto que, si bien mi abuela decía amor de lejos, amor de pendejos, también hay amores a distancia que encuentran en la distancia una erotización maravillosa, pero que si eso no llega a concretarse, termina convirtiéndose en tóxico. No lo digo yo, lo dice la UNESCO. ¡Ponele! Siempre hay que decir esta cosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un amor virtual. Está todo bárbaro, ¿no? Muchos de nosotros, los jóvenes, crecimos con el tema de la virtualidad. Entonces, digo, uno dice, bueno, pero un amor virtual es un amor apasionado, es un amor donde, por supuesto, es donde uno late en ese amor, etcétera, etcétera. Pero si un amor a distancia o un amor virtual se sostiene en el tiempo, más de tres o cuatro meses, porque después de tres o cuatro meses, el cuerpo necesita del cuerpo. Porque pensar un amor sin cuerpo es lo mismo que pensar un amor sin corazón. El cuerpo en un punto pide otro cuerpo en los territorios del amor. Y cuando ese cuerpo no acude, ¿qué quiere decir que no acude? Que vos, un día, volviste de caminar por la barda, transpiraste, te ves bien, te pegaste una ducha y lo extrañás o lo extrañás. Y entonces aparece el Gullu Gargiar, ¿no? Quisiera que estuviera aquí. Pero resulta que el tipo vive en Catamarca. Y entonces Skype. Skype. Skype es una Playboy del siglo XXI. Antes estabas caliente y ibas a la Playboy. Listo. Porque el Skype alivia el dolor, pero no cura el síntoma. ¿Qué quiere decir alivia el dolor, pero no cura el síntoma? Sabemos muy bien que nuestro psiquismo tiene un montón de artificios que son como simulacros, que te calman un poco, pero que no te curan. Es como el ibuprofeno, ¿viste? Te baja la fiebre, qué sé yo, pero hay cosas que no te cura el ibuprofeno. Pero vos te clavas el ibuprofeno y decís, no, ya estoy mejor. El problema, la buscapina, lo mismo. Inhibe el problema que tenés, pero por ahí tenés una apendicitis y la buscapina te lo cubrió y te da peritonitis y listo.